El público de Tampico que nos acompañe en esa reunión. La patria es siempre propicio para recordar el movimiento militar, político y social conocido como Guerra de Independencia, que permitió a nuestro México entrar en el concierto de Naciones Libres y Soberanas. Los mexicanos levantamos las armas el 16 de septiembre de 1810 con el grito de Hidalgo en Dolores y bajamos las armas el 11 de septiembre de 1829 con la victoria de Tampico. Como se ha propuesto, en Tampico se consolidó militarmente la independencia nacional, ya que con la rendición y capitulación del ejército español, concluyó el último intento de reconquista que dio paso posteriormente al Tratado de Paz y Amistad entre México y España. Entre julio y septiembre de 1829, el ejército de la Guardia Español y el ejército de operaciones mexicano combatieron distintas batallas, sortearon diversas situaciones de guerra en el territorio abasteco, en las márgenes del Pánico y las costas veracruzanas y tamaulipecas, hasta que el ejército mexicano se impuso al invasor ejército español que fue derrotado, rendido y expulsado de nuestro territorio para siempre. El presidente Vicente Guerrero reseñó entonces que el león de España subcundió al águila mexicana en los campos de Tamaulipas.